¿Qué es la película de Martín Hache? Y así como actor que no sea ni hispano ni argentino, Eduard Norton me gusta. Mi mejor resultado en el pádel fue ahí por el 2005, en un torneo de álava por parejas que quede campeona con Amaya Lafuente, creo. Te recomendaría como libro Pura Vida. Me conquistarían con cualquier buen guiso y en verano con una buena ensalada. Un lugar para pasar las vacaciones, sin duda Formentera o Cádiz. Mi plan perfecto sería una mañana de deporte, un partido de tenis por ejemplo, y luego un bermud con comida o una cosa así. O bici también, cualquier cosa de esas. Ahí solo me lo tendría que decir alguien que no sea yo, pero con el que disfruto cuando me sale bien es la bajada de pared sin duda. Con un personaje histórico la verdad que no me identifico con ninguno. Mi color favorito es el verde. Tengo miedo a perder a la gente que quiero, las pérdidas. A nada más. El mejor momento del día es cuando llego de trabajar cansada y tengo un rato de sofin, es lo mejor del día. Algo en la vida que se me resiste. Por los instrumentos musicales igual. La guitarra. No me ha puesto sin un K, sin antes. Por lavarme los dientes. No participaría en un reality. Y un reality sí, pero lo que viene después es el reality no. Ya eso de la televisión, tener que, no. Uf, no podría. Patria 1 me gusta mucho, mucho. Un sueño por cumplir. ¿Por cumplir o por cumplir? Hoy no tengo ni idea. No sé. Un sueño por cumplir. Pues una vuelta al mundo, por ejemplo. Por un merit en la tarnera. Una aspiración en el padel para este año me confirmaría con estar físicamente bien, no tener ninguna lesión y poder seguir dando mis clases sobre todo. Y una despedida, pues que un beso muy grande para todo playpadel y para back. Y una despedida, pues que un beso muy grande para todo.